¿Tienes algún secreto que te llevarías a la tumba? O sea, sí tengo secretos, obviamente, pero contigo ninguno. Cada vez es muy difícil vivir así. Yo me imagino que es como ansiedad. Soy muy introvertida, soy bien antisocial. A los 18 años... No manches. Me enamoré mucho. Es que digamos que fue la primera persona con la que empezaba a tener relaciones seguido. Y me regalaron una moto mis papás y yo fui súper feliz con esa moto. La destruí. Se cayó, ¿no? Sí, me caí muchas veces. Que nos damos en la maíz, me raspe y lo regañé súper regañado y yo me hice de la víctima. Si no hubiera pasado esos momentos tan oscuros, tan negativos, tan feos, no hubiera aprendido y no sería la persona que soy. Y yo me considero que cada vez voy mejorando. Pero a mí es muy feo que me separan de ti mismo. No puedo vivir con eso. Pero pues es algo que estamos juntos, se pudo resolver. Por una navidad juntos, por una navidad de mucho amor, de paz, por fin. Por un brindis con jugo de manzana. Así es, con juguito de manzana. Hola pandillas. Hola, mis navideñas, pandillas hermosas. Estamos muy contentos por estar nuevamente en esa sección de nombre. Emparejados, emparejate. Así es, en esa sección ustedes verán cómo Paul y yo nos conocemos más a profundidad. Y entonces declaramos, nos decimos, nos contamos los secretos más profundos, lo que nuestra mente más retorcida está pensando. Y cosas que no nos hemos dicho. Cosas que no nos hemos dicho para conocernos muy bien. Y bueno, invitamos a ustedes a que también hagan este ejercicio con sus parejas. Ya sea que sean noviecitos que vayan empezando, que ya lleven un tiempo, que ya estén casados. Siempre van a aprender algo nuevo y es bien chido saber cómo piensa tu pareja. Eso sí, no te vayas a herir tu corazoncito. Por lo que me voy a enterar. Por lo que te enteras, ¿no? Acéptalo, sin juicio. La vez pasada, Truchas me dijo que nadie me iba a creer que lo hicimos por primera vez tú y yo. ¿Pero por qué? Porque pues es que así en nuestra sociedad la gente empieza a tener la relación, la relación, desde muy joven. Entonces tú, Paola, de 19 años, no te iban a creer, no te iban a creer. Pero a mí si mis amigas no me creyeron, pero no me creyeron que lo hubiera hecho. Ah, bueno, porque ellas se conocían. Me refiero a la gente que estamos subiendo sus videos que ven, pues no te van a creer. Es como si yo te hubiera dicho que fuiste mi primera vez. No me iban a creer. En el video anterior mandamos a las personas a que hicieran una ruleta de celular realmente fuerte. Ya nos llegaron algunos videitos, más adelante los estarán viendo, pero mándenos más. Sí, sí nos mandaron videos. ¿Cuál va a ser el reto de este video? Pues no sé, ahorita vamos viendo. Vamos a ver qué onda y pues emparejate. Vamos a empezar con esto. Para los que no sepan de qué van, básicamente nos hacemos preguntas aleatoriamente que tenemos aquí y aquí. Yo, por ejemplo, en esta ocasión busqué preguntas que tu pareja debe de conocer de ti. Esas son más light, no son tan morbosas como las anteriores, no se trata tanto del delicioso. Pero son preguntas un poquito más profundillas que tu pareja tiene que saber de ti para que se conozcan bien y que la relación florezca. Exacto. Número 16. Ay, está medio chafa esta. ¿Cuál era tu asignatura favorita en el instituto? Yo siempre fui fan en la primaria de ciencias naturales. Era la única materia en la que sacaba 10. Y en secundaria, biología, en prepa, anatomía. Y en la universidad me enamoré aún más de anatomía y de fisiología. Si me cuenta, Paola, que en matemáticas era la peor. Ay, sí. Matemáticas, la neta, es que es como te lo enseñan y todo eso. Te enseñan mil cosas que nunca vas a usar, que te enseñen lo importante, cosas que sí te sirvan en el futuro. Porque de las matemáticas parte todo. Sin embargo, si te enseñan lo que te tienen que enseñar, es muy interesante para un niño. Y te expliquen, con esto puedes saber esto, puedes conocer esto. Y las matemáticas están en todos lados. Yo cuando he usado la pinche raíz cuadrada de algo. Ajá. ¿Cómo me han dicho? A ver, sé cómo la raíz cuadrada de esto para nunca en la vida, nunca. Sí. Hagan más interesante, profesores. Profesor, profesora, estás viendo esto. Haz interesante las... Yo sufrí mucho con matemáticas toda mi vida, toda, toda mi vida. Yo también. Pero realmente yo sufrí de corazón, porque me acuerdo que en la secundaria y en la prepa, pues mandaban a traer a mis papás. Decías, es que esta niña no aprende. No, pues no. Sí, 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 te lo juro. Y yo se sentía muy feo, porque me sentía tonta. ¿Y te arañaba? Más o menos, o sea... Yo la libré siempre, nunca llamaron a mis papás, porque la iba ahí librando y así, pero matemáticas, hoy sí. Me fui a Extraordinario por ahí en la prepa, fui a unas clases a un lugar que se llamaba Conamat. Yo también. Número 21. Si te concibiesen tres deseos, ¿qué pedirías? Salud eterna para mí y los míos. La segunda, tener mucha paz. Y la tercera, tener muchísimo dinero, asqueroso dinero con el cual pueda ser libre. Usarlo como un medio. El dinero es un medio, no es por amasar nada, pero con eso podría hacer muchas cosas, crear muchas cosas, ayudar a muchas personas, viajar un montón. Estaría increíble ser multitillo. Ay, ¿por qué mis papás hoy eran profesores y no eran multimillonarios? Ay, yo pediría que no haya maltrato animal para ningún animalito, maltrato, violencia, dolor para ningún animalito. Que vivan los animalitos, puro amor y cariño. Y dos, salud, tres, mucho dinero, bye. Cinco. ¿Cómo describirías la relación con tu familia? Pues es buena, es buena. A veces es muy difícil, pero es lo que hay. Yo con mi familia me llevo increíblemente, cada quien está en lo suyo, pero también se apoyan muchísimo, nos amamos mucho. La neta estoy bien contento con la familia que me tocó. 28. ¿Cuál es tu olor favorito? Tu olor. El de tu panocha. Ay, ay, perdón, amor. Es que ya quería que fuera más fuerte. Me voy a ir. No, ya, ya, perdóname. Mi olor favorito es el de tu perfume, el de Paola, pero no el de su... Perdónenme, pero es que ella me retó a que dijera esa vulgaridad. Pero el olor de Paola, sí me gusta su olorcito. ¿A qué huele? A Paola. Mi olor favorito es el de las patitas de las perritas. Ay, no manches, qué asco, Paola. ¿Qué? Yo donde quedo, parte. Tu huevo, mi olor favorito es truchas. No, y aparte las perritas de las patas huelen como a queso, qué asco. Huelen rico, hazlas así. Guácala, ¿no? Las patas de las perritas huelen a queso, a chetos. Siempre te lo he dicho, no me gustan, no manches. Número 29. ¿Tienes algún secreto que te llevarías a la tumba? O sea, sí tengo secretos, obviamente, pero contigo ninguno. Pero sí tengo secretos, por ejemplo, en redes sociales, pues no. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero con Paola yo no tengo la neta ningún secreto, nos conocemos de aquí, allá, allá, allá. Sí. Pero en general, pues, toda la gente tiene secretos. 23. ¿Tienes algún complejo con tu aspecto físico? No me gustan para nada mis lonjas de aquí al lado, me cuesta mucho trabajo. Ahorita me estuve cuidando y me bajaron, pero me descuido poquito y ahorita empiezo a retener líquidos, a retener grasa aquí en la lonja y así. Esta parte no me gusta. Mucho tiempo me incomodaron mis pezones porque me hacían mucho burla mis amigos en la secundaria que tenía pezones de Nescafé, de Centenario, o sea, muy grandes. Y, pues, ahorita ya los voy y los acepto, digo, no están tan feos, están, me gustan, están también, eso. Ah, y me gustaría ser 10 centímetros más alto. 10, 10. No te pido más, 10 centímetros. Yo, ay, yo sí tengo muchos complejos. No me gustan mis manos, no me gustan mis pies, estoy muy flaquita, no me gusta mi nariz. Yo, la neta, te veo hermosa. Es mucho, es mucho. A mí me gustan mucho tus piecitos, tus manos así larguitas, me encantan. A mí me, o sea, luego te agarro mucho los piecitos. Me gustan, así es como de bebecito, así, no sé, tus manitas a mí me gustan. Número 9. ¿Cuál ha sido la mejor enseñanza de tus padres? De mi papá aprendí a ser empático con los pacientes. La mejor enseñanza... Y a no robar. Ok, la mejor enseñanza... Y a no robar. No robes, Paola. O te robaste un día algo y te regañaron. No, me lo digo, no robar. No robaron. Ah, bueno, y también como a echarle ganas. Pues yo nunca le he echado ganas, pero eso me enseñaron. La mayor enseñanza es ser buena persona y ayudar, porque mi familia y mis papás, mi mamá, principalmente, ayuda mucho. Entonces, ayudar, ser buena persona. Bueno, Maribel, andamos grabando justo ahorita. Escúchame, saluda antes. Estoy en medio de una grabación. Saluda aquí. Hola, hola, hola. Justo estábamos hablando de ti. Saludos a toda la familia completa. 19. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado? A mí me gusta mucho el libro del Principito. Se me hace muy lindo. Yo siento que lo deberían leer todo el mundo. A mí la neta me caga leer. Así voy a tener que ser franco con ustedes. Yo soy una persona audiovisual. Me encanta ver documentales. Me encanta escuchar podcast, de lo que sea en general. Pero en sí leer, pierdo mi atención muy rápido. Yo creo que es algo que tengo aquí en mi mente. Que no, o sea, empiezo a leer y me desconcentro. Sí, yo también. Pero, ¿te gusta leer a ti? Sí, pero hace cuenta que... Lo que interesa. O sea, tengo que leerlo 50 veces para entender algo así chiquito. Y ahora, digamos, el libro que me recuerdo mucho que leí cuando estaba chavo. Es uno como, no sé si, ¿cómo se llama? De autoayuda, no sé qué. Pero se llama Pad rico, Padre pobre. Dicen que es el que lee, el que usa sacos de colores. El que salió con ruzarín. Perdí el libro. Que es su libro favorito. Número 20. Si pudieses convertirte en un animal, ¿cuál elegirías? En un águila. Porque sería chido poder volar. Y aparte, pues... Ser depredador. Sí, tienes pocos depredadores. Entonces, tú estás como arriba de la cadena alimenticia. Estás arriba, no te alcanza a nadie. No te alcanza a los coyotes, los leones. Yo, un perrito. Está bien, amamos a los perritos. Pero los perritos no tienen mucha libertad. Tanto que así que ahí andan en la calle sufriendo. No tienen como un hábitat. Los perritos tienen un alma hermosa. Eso sí. Los perritos son hermosos. Y está cañón el amor que le tienen a la gente con la que convive, a sus dueños. Está muy cañón. Eso sí, la neta, es increíble llegar y... Son angelitos los perritos, te lo juro. Que nuestros perritos ya escucharon, por cierto, están en el cuarto, en la habitación. Pero no creen que los sacamos ahorita al patio o algo mientras grabamos, no. Se quedan en la cama. En la king size ahí, así. Y la neta, es hermoso llegar y que te reciban. Siempre están de buenas. Y el ocho. ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Perfecto. Me encantaría despertar en un cuarto oscuro. En una cama grande, con un clima agradable. Comer en la cama, quedarme todo el día viendo la tele. Sacar a jugar a las perritas, comer y cenar rico y volver a acostar. Muy sencillo y delicioso. Eso lo hacemos muy seguido. O sea, tienes muchos días buenos. Sí, ¿y tú? Me despertaba también tardecito. Comía algo bien delicioso que me encante. Me puse a ver una serie que me fascina, una película. Estar todo el día ahí con mi esposa viendo tele, películas, disfrutando los dos. Algo que nos guste mucho. Y descansar. Pero esto no lo podría repetir mucho porque no se puede. Me sentiría muy culpable. El lado contrario de un día perfecto sería también para mí un día en el que me despertara muy temprano. Me fuera a hacer ejercicio al gimnasio. Regresara, me cambiara, me bañara. Inmediatamente me pusiera a grabar, a trabajar. Después comiera rico. Después siguiera grabando en la tarde. Tuviera mucho. En todo este tiempo de grabación también estuviera subiendo clips y videos a mis redes sociales. Estuviera trabajando. Y terminara descansando bien rico y bien a gusto. Y que se trabajó bien rico. Eso también sería un día perfecto para mí. Y son los dos extremos. Ah, y yo mi otro extremo sería despertarme a las 10, ir a cirugías, grabar, comprar cosas y tener una asociación de animalitos. Ok, y otro día perfecto también sería estar de viaje con Paola en algún lado. Ah, sí, estar de viaje gastando mucho dinero. Es que sí, a ver. Ah, y también me encantaría como tener una tina y hacerme rutinas de skin care. Pero que esté calientito el lugar, ¿sabes? O sea, ahorita si me dicen no, métete a la tina. No manches, qué horror. Con trabajos me bañé, güey. Ya se hacía falta. Número 12. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu personalidad? Me caga que sea una persona obsesiva en muchos aspectos. Por ejemplo, tengo pedos ahí en los que tengo que revisar mil veces de que esté bien cerrado el gas, de que una puerta esté muy bien cerrada. Y eso, eso me caga. Y también en mi mente tengo muchos pensamientos recurrentes, recurrentes. Y me agobio, y me agobio. Y pienso mucho en el futuro. Y en el pasado. Y mi mente, eso, eso me caga de mí. Me ultra rete contra. Caga, es muy difícil vivir así. Yo me imagino que es como ansiedad. Eso quisiera liberarme de eso. A mí no me gusta que soy muy introvertida, soy bien antisocial. Me gustaría ser súper extrovertida, así como tipo Yerimua, ¿sabes? Como ser súper... Y soporten. Sí, así como súper explosiva, divertida, que le cae sin a todos. Eso, y que soy antisocial, me cuesta mucho socializar. Me cuesta mucho... Pandilla, si estás en este momento, regálanos un like a este video. Y pues acuérdate de suscribirte, comentar algo. Y acuérdate, estamos todos los días desde el 1 de diciembre hasta el 31 a las 6 pm. Es la hora pandilla. 6 pm hora pandilla, 6 pm... Para que se quede grabado. 6 pm hora pandilla, 6 pm hora pandilla. Número 1. ¿Cuántos años tenías cuando te enamoraste por primera vez? Yo creo que me enamoré cuando tenía 14 años. Creo que me enamoré. Sí me enamoré porque me rompió el corazón después. ¿La secundaria? Sí, secundaria prepa. Es que, por ejemplo, no sé, pero yo... El primer enamoramiento es que una niña me gustara mucho, mucho, mucho. Aunque ni me peló y nunca le dije nada. Yo creo que fue en secundaria. Y esto fue en tercero y secundaria. Segundo, tercero y secundaria. Estaba muy enamorado de una compañera que, si estás viendo esto, se llamaba Selene. Sus papás, me acuerdo, su familia eran los dueños de la escuela en la que yo iba, que era el Montes de Oca. Me daba mucha pena. Me acuerdo que en esos momentos las computadoras empezaban a llegar, el mail y eso. Y un día me armé de valor y le mandé un mail y una carta que decía hola. Hola ya. ¿Y te contestó? No. Pero pues era como de las populares ellas, ¿sabes? Las populares. Bueno, ya después de ahí hasta yo creo que mi primera noviecita, a los 18 años. No manches. Me enamoré mucho. Es que digamos que fue la primera persona con la que empezaba a tener relaciones seguido. Y ahí pues fue como algo que me volvió loco. Constante, ¿no? Ajá, era como que wow, increíble. Y es neta. Ella estaba más vivida que yo. Ajá. Se veía, se sabía. Yo cuando tenía ese noviecito como que estaba súper enamorada y yo decía ay nos vamos a casar y así. Pero un día yo tenía un mejor amigo y se enamoró de su novia y nos abandonaron a los dos. Escuchen esto. El mejor amigo de Paola, sus parejas, se enamoraron y los dejaron. A Trichas le daba celos de ese amigo. Estaba mamey el amigo, estaba el macoque, estaba galanzón. Decía oye. 15. De todos los regalos que has recibido, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? Yo creo que cuando iba ya en la prepa, mi papá me regaló, era de mi papá y mi mamá me imagino, un carro, un Chevy. Y entonces él lo traía de aquí para allá y entonces estuvo muy chido. Sí. Un Chevy y yo aprendí a manejar casi, casi. Primero me enseñaron un poquillo, pero ya perfeccioné yo manejando el Chevy. Yo no tuve 15 años, soy esta de 15 años, no me latía mucho eso. Pero yo dije que iba una moto y me regalaron una moto mis papás y yo fui súper feliz con esa moto. La destruí. Se cayó, ¿no? Sí, me caí muchas veces. Y que un día te acusaron. Sí, una vez iba con mi hermana menor en una calle y yo no me acuerdo, pero a veces yo jugaba con mi hermana a pasarme los topes y brincarlo. Iba pasando y le hice así, y me resbalé de la moto con mi hermana. Y volteo y veo a la amiga de mi hermana y le digo, ay, no le vayas a decir, porque si no nos van a, ya no nos van a dejar salir tanto en la moto. Y cuando llego, que se cayeron. Y yo, no manches, ¿qué onda? Nunca tuvimos la oportunidad de decirle hasta hace unos años y le dijimos, oye, Carla, ¿qué onda contigo? ¿Te pasaste? Oye, pero qué peligroso, nosotros nunca le vamos a regalar una moto. No manches, ¿no? Y yo luego me iba bien lejos con mi hermana. Qué divertido, la neta, qué chido. A comprar helados y así. Antes como que era más así, porque me acuerdo que mi tío Gabriel traía moto y un día me subía la moto y me dijo, maneja. Yo estaba chiquito y no sé qué en mi mente de loco le hice así al volante. Y que nos damos en la maíz, me raspé y lo regañé, súper regañaron. Y yo me hice la victoria. Ah, y sí. Y me acuerdo mucho también esto que nunca se me va a olvidar, fue que yo tenía 15 años y salí con una amiga que se llama Ana a andar en moto también, a pasear. Y me paró uno de tránsito y me dijo, ¿tienes permiso? Y yo dije, sí, tengo permiso de mis papás, es mi moto. Y él me dijo, no, eso no, mija. Y yo, Juan, tú de qué hablas. O sea, genuinamente no sabías que se necesitaba un permiso para andar, ¿no? Y nunca tuviste, así andaba. No, mi moto ni placas tenía, yo no sabía que las motos tenían placas. Qué cagado, qué chido. Número 13. ¿Cuál sería tu trabajo soñado? El que hago, ese es mi trabajo soñado, la neta, dedicarme a esto, me encanta. ¿Sabes qué? Me gustaría también tener un podcast de comedia. Pero seguir haciendo esto, ¿qué hago? Hacer las dos cosas, pero dedicarme a esto, el entretenimiento es lo que me gusta. Yo mi trabajo soñado sería no trabajar, ser millonaria, 24. ¿Cambiarías algo de tu pasado? Pues no, bueno, sí, pero está cañón. Tú también, ¿no? Eso, ¿o qué? No, yo realmente no cambiaría nada hasta este punto porque todo lo que he vivido me ha hecho la persona que soy ahorita y he aprendido. Si no hubiera pasado esos momentos tan oscuros, tan negativos, tan feos, no hubiera aprendido y no sería la persona que soy. Yo me considero que cada vez voy mejorando. ¿Te refieres específicamente a lo de los bebés? Ajá, pues sí. Pues es que no estaría en nuestras manos. Yo no podría cambiar nada, pero sí, obviamente cambiaría. Eso sí sería lo único que cambiaría. No, no había pensado justo en eso, en ese aspecto que se pudiera cambiar, pero si se pudiera cambiar, obviamente, sin dudarlo, lo de nuestros bebés, que estuvieran bien. Número 3. ¿Cuál era tu película favorita durante la infancia? Me encantaban de niño las películas de Tiburón, las películas donde salía Arnold Schwarzenegger y yo era super fan porque estaba bien mamado, tenía unos pinches chichotas de mamado. Y yo decía, yo quiero tener esas chichotas de mamado y acción, la del Depredador, la de Terminator, todas esas. También donde salía Jean-Claude Van Damme que era de repartir chingadazos, de que había torneos de artes marciales. Esos me encantaban. Yo sé que es Van Damme porque en la serie de Sensei había un camión que se llamaba Van Damme. ¿Por qué era fan de él? Yo me acuerdo que me gustaba mucho Mulan y pues de ahí saqué lo de amo a mi tofuda. Me gustaba mucho Hércules y me hacían películas tan divertidas, así que te ríes mucho. Buscando a Nemo. Viernes de Locos. Viernes de Locos, me encantaba. Viernes de Locos. Y ya después pues a Meli me la vi y me enamoré. Ventiroso. ¿Dónde te gustaría perderte? ¿Qué? Así dice. En tus nalgotas, mi amor. Ya, ya, ya. Perdóname, perdóname. Perderme no, pues no en ningún lado. No, no. En el mar. No, a mí no me gustaría perderme en ningún lado tampoco. ¿Qué pedo con esa pregunta? Sí, ¿qué pedo con esa pregunta? Lo quisieron hacer más como filosóficamente, ¿no? Así como más acá, más románticamente. Me gustaría perderme en París en una tarde, algo así. No manches, pero o sea, si te pierdes, ¿en dónde vas tú? Número 2. ¿Qué canción no te cansas nunca de escuchar? Me gusta escuchar mucho las rolas de Miguel Bosé, me relajan mucho. Ah, y las de la oreja de Van Gogh. Y la oreja de Van Gogh, un disco específicamente me gusta mucho. Y hasta luego les pongo para poder dormirme. Yo no sé. Esa es la horrible y vulgar. Ah, sí, pero no, es una canción que no me canse de escuchar. No, no es por molesto. Pero ¿cómo va la canción? Sácatela, ven y dame unas. No, o sea, Paola canta eso, ¿sabes? Yo la canto. Y me dice, pero usa mi nombre, me la dedica a mí esa. Digo, sácatela, puchis, o truchas. Y me la canto, digo, Paola, no seas corriente, por favor, y hago así con mi dedo. O ¿cuál otra canta? La de, pareces una perra, solo falta que me la de. Ah, ¿esa tú la cantaste a mí? Sí, no me acuerdo bien cómo va. O diez. ¿Cuál ha sido el momento más vergonzoso de tu vida? Ay, siento que no tengo. ¿No? No. ¿Y cuando te llevaban? ¿Eh? Al psiquiátrico. Ah, puse ese. Pero ese es más triste que vergonzoso. Sí, ¿no? Triste. Siete. ¿Cuál ha sido el momento más duro de tu vida? Pues, lo que pasó con los bebecitos y que me llevaban a la psiquiatra. Sí, a mí totalmente el más duro es lo de los bebés. Después de eso, todo se me hace súper light hasta lo que nos pasó después de eso. Pero a mí es muy feo que me separan de ti, mi amor. Sí. No puedo vivir con eso. Pero pues es algo que se... O sea, estamos juntos. Se pudo resolver, ¿no? Pero estamos juntos, pues. En Navidad ya va a ser... Navidad juntas. Navidad juntas. Me da mucha risa ver que yo digo juntas y Puchas dice también juntas. Sí, somos amigas. Para mi mejor amiga, yo soy su mejor amiga. Sí. Número 14. ¿Valoras más el tiempo o el dinero? Tiempo. Porque si no tuviera tiempo y tuviera dinero, pues no. El tiempo, pero con dinero. Está chido, ¿no? Valoro más el tiempo. Ser dueño de mi tiempo es lo más importante porque que Kool-Aid igual tuvieras un montón de dinero, pero no pudieras usarlo por estar encadenado a estar haciendo algo o algo. Ok. Entonces yo valoro más mi tiempo, es lo que quería llegar a decir. Pero por ejemplo, yo ahorita digo, pues valoro más el dinero porque para mí el tiempo no existe, ¿sabes? Para mí nada más el tiempo fluye y fluye y fluye. Pero es que ahí es como una u otra. Ah, ok. Entonces el tiempo. Porque al final lo más valioso que tenemos es el tiempo. Sí, el tiempo. De hecho, con el tiempo haces dinero, por ejemplo. 25. ¿Prefieres estabilidad o aventura? Ay, ahorita en esos momentos valoro mucho la estabilidad, pero también la estabilidad luego es muy aburrida, entonces me gusta un poco la aventura, un poco de andar por ahí. Sí, la aventura. Sí, yo pues ahorita me siento muy a gusto. Ya viví mi etapa de aventuras, de truchas y yo íbamos, viajábamos, conocíamos gente, nos empedábamos. Uy, qué buenos tiempos. Y ahorita me canso. No, a mí sí me gusta la aventura, me gusta la aventura. Vamos a tener más aventuras, pucha. Sí quiero más aventuras. No, pucha, no puedes ser una viejita, ya, ya. No, yo ya, yo estoy viendo aquí en el cuarto viendo series y tomándome mi cocol. 18. ¿Qué serías capaz de hacer por amor? Eh, todo. Sí. Bueno, depende, o sea, como qué, no entiendo. Pues obvio, por truchas doy mi vida. Exacto, yo también soy capaz de dar mi vida por Paola, por el amor que siento por Paola. Sí, si me dicen, truchas necesito un corazón, yo te doy mi corazón. No, pues ahí, por ejemplo, sería algo que chocaría porque yo no aceptaría tu corazón porque te moriría. Así que sí, pero yo sería capaz de dar mi vida por Paola. Seis. ¿Qué aspectos de mi personalidad te gustan? A mí me gusta que seas así muy tierna, muy romántica, muy artística, pues muy linda conmigo, eso me encanta. Sí. ¿Y a ti de la mía? Me gusta que me haces reír mucho. Me acuerdo que luego las truchas me hacen reír mucho que no me puedo parar de la cama. Y me empiezo a mover así porque no me puedo dejar de reír. Y me gusta que haces de comer bien rico, que eres bien consentido. En gran parte. Que eres empático. Soy empático, ¿no? Sí. Número 27. ¿Existen las almas gemelas? Sí. ¿Sí? Sí. No sé, siento que sí somos el uno para el otro. Sí. Entonces, ¿quiere decir que sí existen las almas gemelas? Sí, pues sí. Sí, pues sí, ¿no? La vez pasada tú decías ahí todos mis sexes son mis almas gemelas. No, no. Yo con mis sexes también duré muy poquito, ¿eh? Solo con una duré un poquito más, pero con las demás eran de tres meses, con la que duré más después fueron de como dos años y medio. ¿Dos años? Sí, es mucho. Es mucho, pero también nunca pensé que fuera mi alma gemela realmente y contigo sí lo siento. Yo nada más duré con uno y hace como... ¡Hace 15 años! ¡Qué miedo! ¿Y esa rucanrola, puchis? No manches. Ya quieres ir a ver ahí la tele y hacerte bolita y rosquita. Yo una vez tuve un novio, antes, antes, más chiquita. Y de ahí me empezó a pasar a veces, a veces me pasaba. Tuve un noviecillo con el que duré como cinco meses y un día desperté y ya no lo quería. ¿Y ya no lo querías? Te lo juro. No te vaya a pasar conmigo eso. No, no, no. Y después me pasó con otro. Pero te juro que despertaba y decía, no mames, ya no quiero. Te lo juro. ¿Y lo terminaba? Sí. Pobrecitos. Sí, ya sé. No debes hacer eso a mí, mi amor. No. No te quiero, me rompes el corazón. Yo también para siempre. Yo te amo para siempre. Yo madre. Ay, bien romántica, bien crucial. No, es neta, es esa amenaza. ¿Pero a ti nunca te pasó eso? No, nunca. ¿A cuál te regalaron un like? Y a las 6 p.m. Todos los días de diciembre estaremos aquí como tu serie favorita. Ahora en esa sección... Emparejate. Emparejate, pero tenemos más secciones. 11. Si fueras a escribir un libro, ¿cuál sería su argumento? Ay, no, te pasas de tus preguntas. Ay, sí, pinche pregunta. Sí, de flujo. Ya, como de escuela, ahí que... A ver, llegas a tu carrera y es la primer pinche pregunta esa. Amor, ¿por qué es tan grosera? Hoy ya dijiste, pinche, no mames. Paula es malhabladita, ¿eh? Con ustedes se contaron la perro. Sí, me contaron. Con sus amigas es bien malhablada. Yo la he escuchado y digo, ¿me casé con un trailero? Ay, no, tampoco. Ay, no. Sí, otra. Otra, pasamos, pasamos con esa. Tú pasaste de losa. Número 17. ¿Cuándo lloraste por última vez y cuál fue el motivo? Yo lloro diario. ¿Soy llorando diario? Qué triste. No, yo lloro muy seguido. Soy muy sensible. Lloro en películas, lloro con TikToks. La última vez que lloré fue ayer. Que salía un poquito lágrimas. Y Paula también fue la última vez que lloró, fue ayer. No les vamos a decir por qué, porque fue algo así como... Algo muy personal de ella y yo. Pero la última vez que lloré fue ayer. Recuerdo justo lo de los bebecitos. Y me da mucha tristeza y sí me salen las lagrimitas. Pero eso generalmente es así. Es algo muy como que no se lo comparto para que no siento eso. Para que tampoco se ponga triste. Pero sí, eso me paso seguido. No me puedes compartir. Sí. Ya te puse triste. Ay, salió lloro. 26. ¿Qué película recomendarías a tu peor enemigo? Ay, no, no. Una muy aburrida, ¿no? Pero no sé. No, ay, no. Qué mala. Qué mamá de preguntas. Sí, sí, perdóname, perdóname, pandillas. A ver, vamos. Ya quedan tantos. Ya, la última. Esperemos que sea buena. Por favor, no me hagas quedar mal. Pero sí, la otra es una jalada de preguntas. Mira, vamos a ver. Sí, qué feo. Número 4. ¿Cómo te definirías en una sola frase? Yo soy empático y sensible. Asperger. ¿Así? Sí. ¿Asperger te definirías? Sí. Ay, mi Asperger, ven. Mi Asperger, mi Asperger. Somos bien diferentes en muchos aspectos tú y yo, ¿verdad? Sí. O sea, somos unas personas bien diferentes. Tú eres súper seria, pero Asperger... Pero contigo. Ay, tú muchas. Pero contigo no soy seria. Conmigo no. De hecho, hablas un montón y me cuentas muchas cosas. Y me da mucha ternura y mucho bienestar cuando estás bien feliz y me cuentas algo. Cuando de repente te dan como así ataques de felicidad y eso me gusta mucho. Ay, de... ¿Así te definirías? Muy hermosa. Estás bien sudada. Sí. Yo a veces pienso en cuando nos conocimos cómo aguantaste tanto, ¿no manches? Mi personalidad así que era muy callada y casi no platicada. Pero es que expresabas lo que sentías con gestos, con tocarme, con otro tipo de cositas. Y pues quedamos con... Sí, nos fuimos como... Te casamos. Sí, como una pieza de rompecabezas que quedó justo. Porque a lo mejor alguien como yo hubiera chocado o no hubiera quedado la piecita y así estamos perfectos. Pandillas, pues hoy nos conocimos más Paola y yo. Sí, algunas preguntas estuvieron medias chapas. Muy malas. El siguiente, emparejate. Ya voy a revisar las preguntas. Las preguntas van a ser más picositas, más acá. Así que estétate al pendiente por entregarnos un like en este video. Y gracias por estar aquí después de tanto tiempo, mi querida pandilla. Y pues felices vísperas de Navidad. Y pues nos vamos a despedir cantando un villancico navideño. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. Ay, qué tristeza de canción. Los amamos mucho, pandillas. Disfruten mucho esta Navidad a sus seres queridos. Dile a tus seres queridos cuánto los amo. Así que estás ahí para ellos y los apoyas y así. Que Santa Claus te traiga todos tus regalos. Sí. Ay, me acordé de Baby y yo. Que le dijimos de los casiméritos. Es decir, tenemos una sobrina que estábamos platicando con ella que iba a pedir Navidad a chiquita. Y le dije, ¿no vas a pedir los casiméritos? Son unos bebecitos como recién nacidos que venden. Ajá. Y dijo, no se me había ocurrido eso, no se me ocurrió. Y ya hice mi carta. Ajá, hizo su carta desde septiembre. Así es. Pero bueno, ya. Nos vemos, pandillas. Disfruten, amen. Bésense. Quien pueda chupar, chupen, pero con consideración y sin exceso. Disfruten la vida, amen. Estoy muy amoroso hoy. Bye, pandillas. Bye. Nos siguen en redes sociales. Así es. En el Vic, en el Talk, en el In, en el Gram, en el You, en el Tú. En Only Fans. En Only Fans. Hay que abrir uno. Algunos son Only Fans y pues ya me muestro así, hacemos cosas así. Y haces colaboraciones. Sí. Tú, yo no. Sí. Tienes. 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 Tienes.